Tengo el honor de estar en comunicación con su eminencia, el Cardenal Juan Luis Cipriani. Eminencia, un gusto saludarlo, muy amable como siempre por esta comunicación telefónica. Muchas gracias, encantado de conversar con usted. Usted que es una voz admirada y oída en el Perú, ¿qué nos puede decir sobre la intromisión extranjera en el Perú? Donde hay gente que le está faltando el respeto a la inteligencia de los peruanos y atentando contra la soberanía. Porque los asuntos peruanos se deben resolver en Perú y entre peruanos. Sí, mire, por un lado estoy ahora viviendo entre Madrid y Roma, pero vamos a ver. Por un lado recuerdo porque viví esos años muy duros del terrorismo cuando estaba en Ayacucho. Y por lo tanto es bueno recordar el enorme sacrificio y la cantidad de daño que hizo el terrorismo con la violencia a la mayoría de gente inocente, gente joven, gente campesina. Y la verdad es que viviendo ahora estas circunstancias, por un lado es muy lamentable que el Perú o la gente joven o no sé, simplemente prescindan de esa historia, una historia de violencia, de muerte, de retroceso económico, simplemente para matar y hacerse con el poder. Entonces cuando veo estas circunstancias actuales de violencia, incendios, muertos, malcratos directamente contra la policía, pienso que el colmo es que los países como ha sido Colombia, como ha sido el mismo México, no sé si también Brasil, Argentina, Chile, realmente es increíble cómo se puede maltratar la soberanía de un país y el sistema democrático que rigen los aspectos democráticos en la zona. Es decir, hay una organización de Estados Americanos que no sé, parecería que está en otro mundo cuando ve estas declaraciones de injerencia directa y no solamente indirecta, sino con un deseo de maltratar y simplemente porque la ideología que apoyan es una ideología de izquierda, populista y casi siempre corrupta. Entonces, me parece que esa carta está muy bien puesta y espero que, no sé, no continúe esta injerencia y los países sepan respetarse, como siempre se ha hecho, y que el Perú, dando una lección, como está dando en este momento de soberanía, pues siga adelante en ese deseo de pacificar el ambiente porque es el modo de prosperar, de generar empleo y realmente de intercambiar ideas con diálogo, no con piedras y con incendios. Eminencia, hace un par de años se hizo popular una frase suya en lenguaje coloquial, pero hablando muy bien de la realidad, de cómo actúan las organizaciones de derechos humanos. Hoy mucha gente dirá, Cipriana, y tuvo razón. ¿Qué nos puede decir de que dicen que hay violaciones de derechos humanos en Perú, pero no se niñan las que hay en Nicaragua? Por ejemplo, en Nicaragua, lamentablemente hay persecución a la Iglesia Católica. ¿Cómo se puede entender este doble rasero, esta doble moral de organizaciones autopercibidas como derechos humanos, cuando piensan que derechos humanos determinadas personas las tienen y los otros no? Sí, yo no tengo detalles prácticos directos, por no estar cerca de lo que está ocurriendo, pero es una tendencia que ya va teniendo décadas, de que en el mundo entero la propiedad sobre la defensa de los derechos humanos es solamente de una izquierda marxista, populista, ellos son dueños de la verdad. Y entonces la imponen diciendo quién defiende y quién agrede los derechos humanos. Entonces, es una pena, pero realmente observamos una falta de respeto a la verdad. En último término, es la verdad la que no se respeta. Entonces, pienso yo que es en este momento muy penoso ver cómo el país, nuestro país, arriesgando la integridad física de sus fuerzas armadas y policiales que están haciendo un esfuerzo por pacificar, se vean afectadas con todo tipo de violencia y además con una inmediata acusación de ser violadores de los derechos humanos. Esto realmente ha llegado a unos niveles en la última década, no es hoy ni ayer, que pienso que en algún momento despertaremos, ¿no?, a tener un poquito más de justicia, de verdad, y no andar siempre con mentiras, calumnias y judicializando a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo lo veo ya un poco en mis cuarteles de invierno, vamos a decirlo así, pero siguiendo con mucho cariño y con mucha preocupación lo que está ocurriendo en el Perú. ¿Qué opina de que la Presidenta Constitucional, la doctora Dina Boluarte, está convocando a los líderes de la oposición? Bueno, yo no quiero entrar en detalles porque digo, no estoy al tanto, pero me parece que lo que hace falta es estar unidos, firmes, y hay que desterrar la violencia como primera medida, y luego garantizar unas elecciones más o menos limpias y transparentes, y entonces ir a la elección. Pero la situación actual no da ninguna tranquilidad a ningún proceso electoral mientras haya tanta violencia y tanta incertidumbre, no solamente en Lima, digamos en los pueblos alejados, ¿no? Entonces, eso tiene que resolverse antes y por ello me imagino que estarán dialogando. ¿Piensa que esta convocatoria debe incluir a la conferencia espicofal de Peruana? No te sé decir, porque en este momento están hablando puramente a nivel político, y creo que el tema actual es un tema bastante político, ¿no? O sea, son los partidos los que deben fortalecer su presencia y aclarar sus puntos de vista. En fin, hay allá en el Perú los obispos que pueden estar mejor informados, informados, no te sabría decir. ¿Cómo se entiende que la izquierda muy correctamente habla de los derechos del trabajador, pero no valora el derecho a la vida? Que sin vida no hay derecho ni a la propiedad, ni al trabajo. ¿Cómo se entiende también esta inmoralidad que estén a favor del aborto? Bueno, en este momento hay un relativismo moral, es decir, se han invertido, se han confundido valores fundamentales para una sana convivencia. Son valores que no tienen color político, que no tienen valor económico, que están más allá de todo. Uno de ellos es el valor total y absoluto a la vida. Por lo tanto, mientras ese valor es motivo de discusiones, o en algunos sitios, inclusive la eutanasia, o sea, cuando empieza a trastocarse el valor de la verdad, el valor de la vida, el valor de la justicia, bueno, las sociedades se vienen abajo, ¿no? O sea, se derrumba todo el sistema porque no hay en qué apoyarse para dialogar. Es muy lamentable, pero creo que es un momento también de pedir a Dios con mucha fe y con mucha constancia que nos ayude a salir de esta nube, de esta oscuridad que invade el mundo entero, cuando precisamente el mundo está pidiendo, pues no sé, un aspecto más de mayor amor, fraternidad, confianza, veracidad, para que la juventud pueda desarrollarse, formar un hogar, casarse, tener un matrimonio. Cuando todo esto lo vemos tan confuso y tan crispado, realmente es penoso porque son situaciones que, si no sabemos respetar la vida en el vientre de la madre, imagínate la vida en la lucha política. Es decir, son cosas que realmente hacen difícil la convivencia pacífica y humana. Estamos perdiendo el aspecto humano de la humanidad, si se puede decir así, ¿no? En fin, todo esto yo creo que es mérito para rezar más y ser más valientes en la verdad, decir las cosas con claridad. Las últimas dos preguntas, hace poco llamó la atención a nivel internacional la persecución política que le hicieron a un hombre honorable y un defensor de los principios católicos que es el presidente Merino. Esta campaña en contra de la prensa de izquierda, de los políticos, ¿qué nos puede decir de esta persecución a un hombre correcto que tenía los valores morales bien en claro? Mira, la verdad es que ya ese tema sí me agarra un poco de lejos, no sé qué decirte, pero sí me sorprendió que de una manera tan rápida sacaran a un presidente y alegando aspectos violentos, etcétera. No te puedo decir mayor cosa porque no tengo esos detalles, perdona. La última pregunta, un terreno más personal. Usted sabe que tiene muchos amigos en Perú, mucha gente lo quiere, muchos se preguntan cómo está usted, se está oyendo que usted está muy lúcido, pero cómo está físicamente, cuáles son sus actividades, cómo es la vida suya en Europa. Mira, estoy excelentemente bien. Aquí en Madrid dedico cuatro tardes a confesar, que es una labor sacerdotal que la verdad en Lima, en los largos años de Episcopado no pude hacerlo. Luego predicando sacerdotes en diferentes lugares de España, inclusive he estado en Portugal recientemente. Y bueno, y en Roma, formando parte de la Congregación para los Santos, que es una congregación que se reúne cada mes, debo viajar, por ejemplo, este sábado estoy viajando, debo viajar para las reuniones plenarias, y de esta manera, entre Roma, en que tengo ocasión de hablar con los catedrales, cuando voy por allá, y aquí en España está la labor sacerdotal, estoy estupendamente bien. Y la verdad es que creo que es bueno, cuando un obispo termina, dejarle el espacio al siguiente. El problema es que yo soy de Lima, y por lo tanto es un poco más difícil, pero casi siempre es conveniente que el obispo deje el campo para que trabaje el siguiente. Yo he estado 20 años con lo cual he marcado una huella en la gente, y cosas que ahora el que me reemplaza le corresponde a él. Entonces, es algo tan sencillo como una costumbre bastante frecuente, que al terminar un tiempo largo de episcopado, pues uno le facilite al sucesor una libertad y una tranquilidad para que no haya una posible división, opiniones, etc., que no son oportunas. O sea que estoy muy bien espiritual y físicamente, y la verdad, extrañando mucho a toda esta gente del Perú, ¿Tiene pensado regresar, aunque sea de visita, eminencia? ¿Cómo? ¿Tiene pensado regresar, aunque sea de visita al Perú? Sí, bueno, de hecho, ya he regresado el año pasado, y por supuesto volveré todas las veces que quiera. Eso no está en discusión. El tema es que me parece que no es el momento de estar haciendo ruidos, entrevistas, etc., hago esta excepción. Muchas gracias. Pero me parece que es el momento de decirle que los que tienen responsabilidad, que la actúen, que estén a la altura de lo que les toca. Pienso que esta breve reflexión es simplemente una luda, una ayuda, una ilusión de invocar a todos para que las cosas mejoren. Pero creo que también lo que me correspondió lo hice con la mejor voluntad posible, y ya no me corresponde a estas alturas estar como invadiendo el campo episcopal, etc. Más bien me mantengo en relación con los cardenales en Roma, con Santo Padre, lo que me corresponde. De todas maneras, te agradezco mucho a esta ocasión. Me ha prolongado un poco. Muchas gracias por su deferencia. La bendición final, por favor, Eminencia. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo los proteja y los ilumine a todos en este camino de paz y de veracidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que viva el Perú. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hemos hablado con uno de los mejores cardenales que tuvo el Perú, un hombre de Dios, sin lugar a duda, un hombre valiente en sus declaraciones. Estoy hablando del cardenal emérito, Juan Luis Cipriani, que fue, entre otras cosas, uno de los responsables en lograr una buena resolución a la crisis de los rehenes de diciembre del 96, abril del 97. Esta operación majestuosa llamada Operación Chavín de Guantel fue un mediador siendo arzobispo de Ayacucho. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.